Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y les quiero dejar una recetita de lo que son desodorantes de ambiente, atomizadores para refrescar el lugar, en lugar de poner esas cosas que a veces echamos en nuestra casa como la isola y todas esas cosas que tienen muchísimos tóxicos que a final de cuentas los respiramos y están entrando a nuestro organismo. Entonces, qué mejor que hacerlos de manera natural y que además cada vez que se te acabe no tienes que ir al súper a comprar, no, ya tienes todo en tu casa para hacerlo facilísimo en minutos y además con el aroma y combinación que tú quieras, pero lo mejor de todo es que eso que vas a estar respirando, que tú decidiste poner en la botella, te va a estar sirviendo para diferentes beneficios, depende de los aceites que elijas poner. Y bueno, te voy a comentar que este no lo voy a hacer porque está lleno y además, pues aquí lo tengo hecho, pero te quiero comentar que en esta botellita lo único que yo puse fue agua, aceite esencial de abundancia, esto yo lo uso mucho en mi trabajo, lo pongo por todos lados, lo pongo en mi bolsa, en todos lados esprayé, huele muy rico y nos trae abundancia, nos da ese sentido de que todo está bien, de que todo va a fluir y que todo va a estar muy bien. Y este, y le puedes poner un, bueno yo le puse a este como 7 gotas de abundancia y le pones cualquier cosa, una pizca de sal o de bicarbonato para que emulsione y se mezcle mejor el agua con el aceite. En este recipiente que todavía tiene, pero voy a hacer un poquito más, lo voy a rellenar para hacerlo junto con ustedes, este es como para desintoxicar un poco el ambiente, para que huela bien rico, para matar todos esos bichos y bacterias que es que andan en el ambiente. Y para eso yo voy a usar mi aceite de tips que me fascina, tips, huele riquísimo tips, nomás abrí la botella y ya me da, huele delicioso tips, tips es un aceite esencial que contiene clavo, canela, otras cosas que nos ayudan mucho con el tema del sistema inmunológico. 7 le estoy poniendo a pesar de que ya tenía este un poco de producto hecho y se me antoja en esta ocasión agregarle limón, se me antoja agregarle limón, tú puedes mezclar lo que tú quieras y limón le voy a poner nada más 3 gotitas porque estamos usando un recipiente de plástico y los cítricos es mejor usarlos en acero inoxidable o en vidrio porque el ácido, o sea los cítricos pueden corroer con comerse un poco el plástico. Pero bueno le puse muy poquito y el resto solamente lo vamos a llenar con agua, bueno le vamos a poner una pizca de bicarbonato también que lo tengo por aquí a la mano y con esto vas a limpiar tu ambiente y además es un aromatizante natural delicioso para que huela siempre muy rico tu casa, este yo lo he hecho incluso encima de mi cama, encima de la sobre cama o de la cobija para que huela bien rico, me encanta como huele, tengo uno en el baño, este me gusta muchísimo como huele, bueno creo que no están viendo, aquí yo tengo un poquito de bicarbonato y nomás lo que alcancé a agarrar con la punta de mis dedos se lo pongo, lo vamos a cerrar, es bien importante ponerle etiqueta de que estás haciendo, lo que tú le quieras poner a tu receta para que identifiques que es el contenido y lo puedas utilizar de mejor manera, en este caso pues el mío ya tiene etiqueta puesta porque es reciclado, nada más lo estoy rellenando con ustedes para que vean y te comparto, que bueno voy a aprovechar de hacer otro, este tú puedes mezclar los aceites que tú quieras con agua, una gotita, una pizca de bicarbonato o sal y ya tienes aromatizantes natural para todos tus baños, para toda tu casa, para el carro, para donde tú quieras y el que voy a hacer ahorita, yo digo que es como que suple un poquito lo que es el Lysol porque desinfecta muy bien, nos ayuda a limpiar el ambiente pero aparte huele muy similar para aquellas personas que les gusta pero que no quieren seguir intoxicando su organismo, que está respirando todo eso, tantas alergias que hay, tantas cosas que hay por las vías respiratorias porque es bien importante todo lo que estamos inhalando, entonces para crear esta mezcla necesitamos únicamente nuestro aceite de purificación y limón, purificación y limón, es todo lo que necesitamos y voy a poner en este frasquito, le vamos a poner una, ay no quiere salir, dos, tengan paciencia porque acuérdense que hay unos aceites más líquidos que otros, ay tres, cuatro, ay no me quiero tardar, cinco, seis, siete, ahí está, siete gotitas de purificación y de limón le voy a poner solamente dos porque estoy usando un recipiente plástico y cuando usamos cítricos pues debemos de usar acero inoxidable, entonces bueno, le voy a poner nada más dos, ok, nada más para dar esa combinación de aroma y el limón les recomiendo mucho que lo tomen, le pongan una gotita o dos a su agua que toman diario para darle sabor, pero sobre todo para que les haga como un detox, una desintoxicación bien padre y vamos a ponerle la pizca de bicarbonato, nada más para efectos de que se mezclen muy bien nuestros aceites con el agua porque sabemos que el agua y el aceite pues se separan y con esto ayudamos a que se revuelvan muy bien, se me acabó por aquí el agua pero acá tengo otra poquita y bueno, es que no tenía pensado hacer este otro, pero ya me acabé el agua con ustedes, pero bueno, nada más este, lo único que vamos a tener que hacer es bueno, aquí tengo vamos a llenarla listo y eso es todo, facilísimo, nada de que se me acabó, que flojera toque al súper y que te quedas sin aromatizantes de ambiente porque a que vayas a la tienda, no, lo haces, tienes tus aceites a la mano, hazlo, juega con las mezclas ay, huele bien rico, combina, todas las mezclas que combinas en el difusor porque te gusta mucho el aroma las puedes hacer con agua y un poquito de bicarbonato o sal y ya con eso tienes un aromatizante delicioso ambiente pero sobre todo natural, que lo que estés respirando es saludable y te va a servir para emociones y para muchas otras cosas dependiendo la mezcla que tú decidas utilizar y bueno, pues esta fue la recetita que les quise compartir en este momento que a mí me encanta y que además necesitaba ya rellenar mis recipientes y pues bueno, espero que les guste aquí sí le voy a cambiar la etiqueta porque aquí decía cabello aquí tenía una mezcla de aceites para mi cabello un tratamiento que me pongo, que ahora lo estoy haciendo en uno de vidrio y este, pues bueno, ya lo único que me queda es poner una etiqueta y tú le pones lo que tú quieras y yo en este momento decido ponerle Lysol solo para saber que elegí un aroma muy similar y que esto va a cumplir la función de aquellos productos pues a veces tóxicos que compramos en las tiendas que Dios te bendiga, espero que te haya servido esto que a mí me gusta mucho, que te lo compartí con todo el corazón que estés muy bien, toda tu familia y tú y pues bueno, por aquí nos vemos para otro videíto si te interesa saber más de los aceites esenciales cualquier duda que tengas, déjame en comentarios si te interesa adquirirlos, ya sabes que con mucho gusto te oriento y este, si quieres ver más videos míos pues le puedes dar en suscribir o en la campanita para que te notifique y pues con mucho gusto te estaré compartiendo más tips muchas gracias, bye bye y pues ya estáis bien 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 y pues ya estáis bien